y ahora parece que si tiene vida, que no le han pegado duro ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en cuanto cayó me lo agarró este, en cuanto cayó me lo agarró este parquita este R1, este está bueno, este también, este si está mejorcito es como los de ahorita, arriba de medio kilo iba a hacer el casteo y no se puede, lugar muy cerrado ahí está, ahí está, este está buenísimo, está mejor, está mejor está buenísimo, este pargo, no será, está jalando muy bien este Arowana Gold, está pegándoles una friega vamos a dejarlo tantito que se canse este cuate bueno, pues vamos a empezar tirando el hueso paseante aquí está cobaldo, aquí está cobaldo un parguito bueno aquí ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está, ahí está ah, parguito, el primero, el primero parguito primero con el hueso ahí está ya de kilo, un parguito kilero con el paseante hueso hola que tal amigos, buenos días y así iniciamos este video de pesca de parguitos y robalos el primer parguito, ya un parguito muy bueno no sé si recuerden ustedes mis últimos videos pues hubo repartición de pargos y esta vez, pues me quedé sin ninguno esta vez vamos a juntar algunos cuantos más para seguir con esas causas que muchos de ustedes me han comentado ahí, que les parecen favorables pues vamos a seguir repartiendo pescaditos camaradas gracias por todos sus comentarios, sus buenos comentarios y por suscribirse al canal este es el primer parguito vamos empezando tempranito auguro un día muy bueno de pesca vamos a hablarles un poquito de las mareas y vamos a seguir pescando vámonos a empezar, empezamos bien bueno pues la marea ahorita está subiendo es el mero cuarto de luna creciente es una marea muy tranquilita a media tabla, no va a subir mucho la marea este estero tiene un nivel medio entonces quiere decir que la marea va a estar estable casi todo el día toda la mañana, entonces esto nos favorece a que los pargos ataquen tanto en las orillas como medio canal ahorita es general, lo puedes encontrar donde quiera el pargo porque andan, como la marea es muy tranquila y no va a fluctuar mucho no va a bajar mucho ni va a subir mucho el pescado se siente confiado a buscar el alimento donde quiera entonces eso es la marea de lunas encuartadas pues vamos a seguir buscando animalitos aquí por la orilla de los mangles y agarré uno y agarré uno y agarré uno y agarré un parguito el otro no, este nomás vino y saboreó vente, 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 vente está igual que y se soltó venía apenas agarrado el oxiguito la verdad que no venía muy bien agarrado bueno, pues como les comento las mareas van para arriba despacito muy leves esa lunita está especial ya tenemos algún parguito algunos ataques pues vamos a ahora buscar los buenos vamos a meternos a los lugares mejores del estero, a las fosas y vamos a seguir buscando esos pargos para seguirles compartiendo más pesca vámonos qué hermoso ataque qué hermoso ataque salió de golpe el parguito ese ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el parguito ese y ahí lo vamos a sacar ahorita ahí está ahí está ahí está ahí está todo el parguito ese ya no quiso ya lo alcanzamos bueno, ni hablar luego volvemos por él no se dejó se enfadó de que lo estéramos cerqueando Hay que sacarlo de ahí Hay que sacarlo de ahí Nomás chupó el canijo Viene robado Viene robado Parguito chico pero Qué bonito chupó Eso nomás No traigo los vantes Vamos a tener que agarrarlos con este trapo Con el que limpio aquí Ni modo Aunque hay muy buena actividad Es el segundo parguito que atrapo Pues vamos a ir por unos cuantos más Y a buscar robarlos Vamos a tirarle para el medio El primero Primer parguito Primer parguito Aquí tenía que andar les dije Muy buen parguito Va para arriba Va para arriba Parguito Vamos a agarrarlo con el trapo No traigo pinzas Bueno traía todas las esperanzas Puestas en el callejóncito este Pero pues nos tocó La única lancha que anda en el estero Fue la hora que pasó Pues A ver si no nos espantó mucho Los animalitos Vamos a seguir buscando Algún parguito Algún robalo Pero Pues ahí nos dejaron algo movido El agua A ver como se pone la cosa Con la casteada Vamos a seguirle tirando En cuanto cayó algo lo pateó aquí En cuanto cayó lo pateó algo Vamos a esperar Que se calme ese animalito Que se relaje Y hacerle otro lance Ahí está Ahí está ¿Qué les dije? En cuanto cayó Estaba esperando el parguito este Vamos buscando robarlos también Bueno pero este parguito Pues ya Ya apaga Y se me soltó Pero probó fierro Uff Tamais No sé si sea robado O sea pargo Cerro balo O sea pargo Pero Está bueno No se lo quiere tragar Vamos a dejarlo Que descanse otro poquito Que descanse otro poquito Para ir por él O sea pargo Ahora si se prendió Ojalá se ha robado Pargo Parece pargo Parece pargo No lo veo en contra del sol Parguito muy bueno Parguito muy bueno Parguito filero Los tenemos bien agarrados Más para arriba Buen parguito Como la ven Con el parguito este Parguito muy bueno ya Parguito como de kilos pasado Kilo 100 Kilo 200 Con el hangry Igual que el hueso Están Se calmó un poco la pesca Están muy pegados A las estructuras Caen y atacan Y ya no quieren despegarse Pero están insistentes A este le calamos tres veces Y la tercera Pues fue la vencida Cabras Más parguitos de estos Para el caldo Para el zarandeado Pues vamos a seguirlos buscando Y pues ni modo Con esa técnica ahora Pegadito a las orillas Ojalá y se nos den más Y algún robalito Que es el que estamos esperando Ahí van ¿Robalos no la has querido jalar? No No porque aquí se la lleva una panga Metiendo sin chorro Pues de esta manera Sí, este es el pedo Todas las noches Los trabajan aquí Y le pegan Y le liguean Y todo Sí Ojalá y se ponga mejor Ojalá A ver Bueno amigos Pues se puso buena la mañana No estuvo tan malo Tuvimos algunos parguitos Algunas buenas emociones Y algunos strikes Muy buenos La verdad que este estero No es un estero muy grande Y cuando te encuentras A algunos otros pescadores Con sus técnicas de pesca Claro Algunos pescando con camarón vivo Otros con sardina Con liceta Pues se compite un poco En el estero La verdad que no es muy grande Como para tanta embarcación Y ahí nos topamos Algunas dos o tres lanchitas Ahí ya pescando A la gente que le chinchorrea Pues no nos dio muy buena pesca Este estero Buscábamos robalos Y no los encontramos aquí Vamos a irnos a otro esterito Donde últimamente voy Y remato allá Ahora nos vamos a ir más temprano Para buscarle unos parguitos Para el caldito Para el zarandeado Y poder compartirles En un próximo video Una preparación De algún pescadito En caldo O algo Porque traigo la idea Ahí de compartir con ustedes Algunas de las recetas Que hay que si Nos han heredado De familia Pues si les gusta Bueno Y si no Pues le agregan de su cosecha Camaradas Pero hay que ir a buscar Esa pieza que hace falta Aunque ya tenemos Unos parguitos muy buenos Ahí para el caldito Pero vamos a seguir buscando Animalitos grandes O algún robalo Si se dan en otro lado Porque aquí no quisieron Vamos a buscar En otro lado amigos Pues nos vinimos Nos cambiamos de estero Porque como ven ahí Estaba bastante competido El día ahí En el estero ese Había varios camaradas Pescadores En pangas En kayaks En varias cosas O sea andaban Haciéndole su lucha también Pero estaba bastante competido Venimos a calar Este colorcito dorado Aranoguana Aroguana Perdón Un aroguana Porque decía aranoguana Y es aroguana Pues venimos a calarlo aquí Este esterito La verdad que me ha dado Muy buenas pescas Y me ha sacado varios días Hay que si Me ha salvado varios días Pues vamos a buscar Algún parguito bueno De buen tamaño Que supere el kilo Para un caldito Para un zarandeado Como les dije Vamos a seguirle Ahora con los media agua Aquí andan los parguitos Vamos a tirarle al medio Aquí los vamos a encontrar Están chicos Están chicos Pero Puede haber un alquilero Entre la bola Aquí está el primero Con el aroguana Aroguana gold Y saqué un color red También un color rojo Va para abajo Este parguito Vamos a juntar Nada más parguitos De medio kilo para arriba Está muy bonito El lugar aquí ahorita El agua está bien Tranquilita de su vida Ahí andan las lisetas Paseándose Hay mucha vida En este estero Aquí agarre otro Aquí agarre otro Pero parece Vichy ¿Qué será? Parguito chico De los mismos Salazanes Pero hay vida En este estero Hay vida En este estero Esperemos sacar Pargos más grandes Ya nos está funcionando El aroguana gold Pero ahorita van a salir Los grandes Ahí está Aquí agarre otro Aquí agarre otro De los mismos Chiquillo pero Pero está funcionando La pesca Buscándolo de kilo Andamos buscando Los de kilo Aquí agarre uno Aquí agarre uno Este está mejorcito Está mejorcito este Este ya está mejorcito Mira Este ya aguanta Este ya es de medio kilo Están estrenando Los aroguanas Están estrenando Los aroguanas Mira El dorado Ya sacó Ya sacó Su parguito De medio kilo Y este ya va Para la hielera Esperemos más de esos Vamos por más Y ahora parece Que si tiene vida Que no le han pegado duro Ahí está Ahí está Ahí está En cuanto cayó Me lo agarró Este En cuanto cayó Me lo agarró Este parguito Y está bonito Este lugar Vale más Que me mantenga La distancia Otro parguito Más Otro parguito Más Camaradas Y de los buenos Ya de medida Ya de talla Llegaré uno Llegaré uno Es que parece Que está mejorcito O está igual Está igual Pero está peleando bien Está peleando bien El parguito Es de los mismos Un poco más chico De los mismos Está bueno Está bueno Buen parguito Uno más El tercero Camaradas Buenos parguitos Ya están de buen tamaño Ya son de medio kilo Estos Pues como ven Se están activando Con los media agua Ese arroguana Dorado Me salió buenísimo Vamos a seguirlo calando Por animalitos más grandes Y pues Si no Lo que venga Para repartir Hay que juntar un poquito más Vamos a seguirle ¿Qué tal? Queda re uno Este está bueno Este también Este sí está mejorcito Este sí está mejorcito Está como los de ahorita Arriba de medio kilo Está bueno Está bueno el parguito En el arroguana gold No te vayas a soltar papacito Tú ya estás filero Vente Buen parguito Buen pargo Eh camaradas Pues allá andan Allá andan No traigo los guantes No traigo los guantes Les saco una cortada Para que más que la mera verdad Bueno Vamos a quitarles el anzuelo Y ahí tapa la postal El arroguana Dándonos resultados Agarre algo Agarre algo Cayendo Está bueno Está bueno Hay que pelearlo por fuera Está bueno el parguito Está bueno el parguito Está bueno el parguito Este también Está muy bueno Puro pargo bueno No nos podemos quejar De la buena pesca Que hay ahorita Con estos media agua Prácticamente en cuanto cayó Lo prendió Prácticamente en cuanto cayó Lo pegó este parguito Y como les digo Son puros parguitos buenos ya Especiales para empezar A juntar otra vez Va para adentro Vamos a llenar Esa hielerita de parguitos Con el arroguana gold El arroguana dorado Iba a hacer castigo Y no se puede Lugar muy cerrado Vamos por ellos Ahí está Ahí está Este está buenísimo Está mejor Está mejor Está buenísimo este pargo ¿Qué será? Pargo está jalando muy bien Está mejorcito este Sí, está mejorcito Está como el de ahorita Me jaló bien duro este parguito Este arroguana gold Está pegándoles una friega Vamos a dejarlo tantito Vamos a dejarlo tantito Que se canse este cuate Vente Va para arriba Qué buen pargo Qué buen parguito De estos parguitos Andamos buscando camaradas De estos parguitos Zarandeados Que para el caldo Que para Chicharrón Para lo que quieras Y el arroguana No se ha quedado atrás Es un colorcito Muy llamativo La verdad Hay una especie de sardina Aquí en estos lugares Que visito Que es un poco amarillita Y pues ahí confunde Muy bien el color Miren ¿Y cómo la ven con el parguito? Muy bueno Si tú lo ves Pues hay que echar para arriba Ya de medio kilo Para arriba Porque me quedé sin pargos Y necesito más Vámonos por más Ahí está Ahí está Está bueno Está bueno Está muy bueno Está muy bueno Está como lo de ahorita Viene corriendo por abajo Y se va a meter Lo saqué Lo saqué Lo saqué Lo saqué Lo saqué de los palos Lo saqué De los palos ¿Qué dijiste? ¿Me pelo? Pues no mijito Estás muy bueno Estás muy bueno Para que te peles Va para arriba Mira que buen pargo Buenísimo Buenísimo animal Kilo y medio Fácilmente ¿Qué les parece? Kilo y medio Por ahí ¿No? Parguito muy bueno Habrá quien diga No, un kilo y cien Está bien Pero yo le calculo Kilo y medio Kilo Ahí va Ahí anda Ahí anda Está bueno Vamos a quitarle el anzuelo Ya casi se nos pelaba Con todo el corricán Sigue dándole duro El aruguana Sigue dándole duro El aruguana red El aruguana gold Y va por adentro Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está uno Aquí está uno Un coloradito ya Un coloradito de medio kilo ya ¿Quién decía que no? Aquí estaban escondiditos Y venía bien agarrado el ojo este Bueno amigos La verdad que Al aruguana este Dorado Le pegaron un carrillón Varios pargos Varias mordidas Estuvo buenísima La pesca con él Pero ahora de aquí De vuelta Nos vamos a regresar Al mismo estero Pero pues Hay que seguir reversa Vamos a calarle el sardina Vamos a ver si hay algo de diferencia Pero pues los dos Son muy similares Vamos a poner el sardina Ahora vamos a quitar el gold Porque trabajó bastante Se ve algo trabajado ahí Y aguantó Nos vamos a seguir por más Ahora de vuelta Y ahora con el sardina A ver que resultado nos da con los parguitos Vamos a seguirle todavía Bueno pues ahí quedó Ya puesto el candy El candy am Sardina Pinté unos colorcitos sardina La vez pasada lo calé Me dio buen resultado Con un pargón Espero que nos vuelva a dar la suerte Ya quitamos ahí el Aruguana gold Camaradas Voy a mandar algunos saludos A unos amigos A todos ustedes se debe el canal Poco a poco Los camaradas que quieran saludos Pues les vamos a mandar saludos También Poco a poco ¿No? Vamos a mandar saludos al niño Gabriel Sebastián El Alokuale Le llaman a él Él es al apodo El Alokuale Y a Jesus Morgan Un gusto saludarlos amigos Neftaliga Tica de Acapulco Radica en Los Ángeles, California Un gusto saludarte amigo Échale ganas al sueño Hay que cumplirlo Marcos Canul De Mérida, Yucatán También amigo Alma Quiroz Y Samuel Urquídez De Culiacán, Sinaloa Todos los camaradas de Culiacán, Sinaloa Tengo próxima una visita Ahorita me traje el uniforme Mr. Pesca Esta me la regaló Mr. Pesca Y que debe volverlo a visitar El día de mañana O la semana que entra Voy a ir a visitarlo Pues camaradas Para que vean ese videito también Me invitó a pescar con camarón vivo Con Corricán Con Yic Yo quiero ir a pescar con Yic Ahí al Conchal, Sinaloa Culiacán, Sinaloa Pues vamos a visitarlos A los amigos de Culiacán Al niño Luis Javier Jacobo Y al amigo Javi Y al primo José Luis Rodríguez Creo que ellos están en Arizona Javi Pues si no Ahí me lo haces saber Porque sí Me ando un norteado Gusto saludarte Y al Junior también Que tenía mucho Pidiéndome saludos También le mandamos saludos A Víctor Manuel Urban De Yautepec, Morelos También le vamos a mandar saludos A Leonardo Armenta Y al Junior Leonardito Armenta Hasta ahora se me hizo Leonardito Mandarte saludos Siempre me manda mensaje Me dice Ey, ¿y mi saludos para cuándo? Ey, y salúdame Entonces le dije Ya tengo las listas llenas Pero para la próxima Y ahí estamos Ahí estamos Ya cumplimos contigo Leonardito Mucha suerte Niño que le gusta mucho la pesca Como a muchos niños Que ven el canal Que les gusta mucho la pesca Échenle ganas Échenle ganas La verdad que es un deporte Y un hobby Que nos regresa mucho Nos regresa mucho Comedera Y nos quita Y que sí el estrés Y todo eso Bueno, vamos a seguir pescando Entonces con ese mediagua Vamos a seguirle intentando Gracias a todos ustedes camaradas Pues vamos a seguir Ahí está Ahora sí agarré uno Ahora sí agarré un brincador Eh, y ven Ve, ve Ve la pelea de pargos Que hay atrás Vean la pelea de pargos Que hay Tres, cuatro pargos atrás Bueno, vamos a sacarlo Porque aquí había varios Varios cazoleros De estos Ya casi ya de orden Ya aguantan Vamos a sacarlo Vamos a sacar este parguito Porque Nos estamos tardando Ahí está Ahí está Este está bueno Este está mejorcito Este ya está mejorcito Son de los que estaban jalando Cuando llegué Con el candy M Vámonos Miren el hocico Mira Con el sardinita Pues como dijo el artista Ya con esta me despido Parguito más con el candy M Mediagua, el mino Han funcionado muy bien Y pues camaradas Se puso bueno el día Con los mediagua Nos salvaron La mañana Y pues ahí está el parguito Con el curricancito Un gusto que me hayan acompañado Amigos Como siempre Su amigo Guadalupe López Para servirle Loafich Jures En mi página de Facebook Y Lupe Loafich En mi canal de YouTube Suscríbanse amigos Vamos a juntar más parguitos Para más adelante Repartirle a la gente Otra vez Otra tanda de parguitos Un gusto que me hayan acompañado Que hay que sí Bendiciones para todos ustedes Buena salud Paz Y camaradas Gracias por estar conmigo Y compartir este día Pues me despido camaradas Gracias por estar conmigo Entonces Vámonos ¡Suscríbete al canal!